Paso a paso Paso uno Mi Paso dos Fa sostenido Paso tres Sol sostenido Paso cuatro La Paso cinco Si Paso seis Do Paso siete La Paso ocho Do Paso nueve La Mano izquierda Oprima las teclas al mismo tiempo como indican los puntos en negro Y así obtendrá la posición o acorde de acompañamiento La letra indica el nombre del tono Los puntos indican la tecla que se debe pisar así Dedo meñique, dedo índice y dedo pulgar al mismo tiempo Paso a paso con los acordes Nombre del teclado Do Do sostenido Do sostenido Re Re sostenido Mi Fa Fa sostenido Sol Sol sostenido La La sostenido Si De Do Lo De Stop De De ¡Gracias!